Buenos días, amigos. 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 Gracias, amigos. Buenos días, 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 amigos. amigo John Nosta, de Nosta Labs, escribió un post en Forbes y resulta que ese post, bueno, se hizo viral, se hizo una gran, causó una gran excitación porque nunca había un cirujano antes usado un V-glass o unos lentes inteligentes, un head-mounted display para hacer una cirugía y eso pues de cierta forma potenció un poquito, me catapultó de cierta manera a el mundo de la comunicación, como ustedes todos saben, aquellos que tienen que ver con medicina, que están viendo esto, esta forma de aprender medicina es como todavía lo hacemos, claro que no es tan formal como lo ven ahorita aquí, pero en realidad siempre la medicina, sobre todo la cirugía, se aprende bien y esto no es muy diferente como lo hacemos ahorita, en V-glass podemos ver esta perspectiva desde cualquier lugar, con tal de que haya una infraestructura que nos permita conectarnos, esta es una simulación obviamente de una historia que tenía y esto es lo que estaban viendo los estudiantes, en primera fila directamente conectados con el cirujano, haciendo preguntas, respondiendo preguntas, una manera intuitiva de conectarse, de comunicarse, de aprender. Y Google Glass, teniendo la potencialidad de conectarse al mundo digital, puede ser un asistente digital, esto es un proof of concept, una prueba de concepto, pero fíjense como en una operación por ejemplo de emergencia de trauma, yo soy un cirujano de trauma, yo hago cirugía avanzada, la paroscópica, cirugía robótica, pero también cirugía de trauma, y muchos factores tienen que estar en nuestra cabeza, que son importantes y que es importante no olvidar. O sea, teniendo tecnología como esta, con un Google Glass o cualquiera de los otros lentes inteligentes que han seguido a Google Glass, esto puede de cierta manera facilitar nuestro trabajo y de gran manera, posiblemente y ciertamente yo pienso, disminuir los errores en medicina. Fíjense, esta es una foto de yo empezando la revista, en la terapia intensiva, me conecto a una computadora, me pongo, todos nuestros récords son electrónicos, pero tenemos una hoja con todos nuestros pacientes en los nombres impresos, y escribimos toda la data de esos pacientes, los signos vitales, cuántos fluidos recibieron, cuánta orina hicieron, etcétera, etcétera. Y después de eso... Esto es un video de la Universidad de Reyes, Jack Bound Innovation Center en Holanda, es un video que prueba, es una prueba de concepto de cómo usar Google Glass en medicina. Ustedes se dan cuenta como esa conexión con el mundo digital puede hasta permitirnos hacer una consulta en móvil, cubriendo de cierta manera esa dificultad y esa distancia que tenemos conectándonos los diversos especialistas unos con otros y con el chart o la historia médica digital. Outmedics es una compañía basada en los Estados Unidos que también utiliza Google Glass y es fantástica la idea de ellos. Ellos tienen una escriba digital, una escriba virtual que está comunicado con el médico durante la entrevista, durante la historia médica, el examen físico en la consulta de outpatient, la consulta de pacientes no hospitalizados, en vez de tener que tomar notas, en vez de tener que estar en la computadora viendo la historia del paciente sin prestarle atención al paciente, Outmedics decidió utilizar los Google Glass para conectar esa interacción médico-paciente con una escriba virtual situada en cualquier parte del mundo, en este caso en Bangladesh, en la India y en los Estados Unidos. Y esa escriba va populando, va poblando, va completando la historia médica electrónica de manera que el médico, después de terminar la interacción con el paciente, sin perder la atención de cara a cara con el paciente, el médico ya tiene la información que el escriba ha traducido, digamos, a la historia médica para editarla y firmarla de esa manera, aprovechando el tiempo de una manera mucho más efectiva y de una manera que en cierta manera puede disminuir la rata de errores con esos pacientes. Este video se lo voy a obviar un poco, pero es lo que les explico. Durante una consulta médica en países como los Estados Unidos, donde tenemos todas las historias digitalizadas, no le prestamos atención al paciente, porque hay que prestarle atención a la computadora. Y eso no es aceptable, eso no es aceptable. Con un Google Glass podemos nosotros tener una interacción más personal, más ergonómica. Un videíto corto de cómo sucede ahorita la interacción. Y de cómo puede suceder la interacción directamente, cara a cara, ojo a ojo, sin perder la atención del paciente. Es algo bien intuitivo, usando la tecnología de manera inteligente. Esta experiencia en Singularity University me llevó a hacer varias charlas TED, desde usar un iPod Touch para hacer consultas de trauma a distancia, consultas de emergencia, utilizando un dispositivo móvil, como un teléfono celular, o en ese caso como un iPod Touch, a hacer varias charlas de TED discutiendo el potencial de estas tecnologías de comunicación y de conectividad en medicina. Yo voy a crear un blog, un sitio que es un sitio informativo, un sitio educacional, no comercial 100%. Yo soy un trabajo, mi trabajo es cirujano full time, cirujano clínico, full time, pero en paralelo me he dedicado a ser un comunicador de este tema de utilizar tecnologías innovadoras, tecnologías exponenciales, para mejorar cómo provemos cuidado a los pacientes y cómo enseñamos a las futuras generaciones. Bueno, como todos sabemos, la salud es un derecho humano, pero no se trata como un derecho humano. La salud es un problema grado a nivel mundial, no relegado a los países del tercer mundo, a los países en vías de industrialización, pero inclusive en los países más industrializados, la salud es un problema grado. Y como derecho humano no se le toma la importancia, no se le da la importancia que debería darse. Es un derecho fundamental y hay que utilizar todas las vías necesarias, toda la energía y el esfuerzo necesario para mejorar esto y para hacer que la salud, de cierta manera, se valide como un derecho humano fundamental. Está en caos, está en problemas en todas partes del mundo, en diferentes niveles de intensidad. Y uno de los factores más obvios es la cantidad de errores médicos. Este número es un número que ya tiene varios años, es producto del reporte inicial que salió diciendo que 440.000 pacientes mueren en los Estados Unidos cada año por errores médicos prevenibles. El reporte inicial hace como 15, 16 años decía que eran 99.000 pacientes. Pero no importa si son 440.000, si son 99.000, si es un solo paciente que muere y que es una muerte que puede ser prevenida, eso es inaceptable, eso debería ser vergonzoso. Otro problema es la falta de acceso global a salud. Sabemos que 5 billones de pacientes, billones con B de pacientes en el mundo carecen de acceso real, de acceso efectivo a cirugía segura, a cirugía básica y segura, cirugía que los puede mejorar. Los números son de verdad espeluznantes. Sabemos que 2.2 millones de cirujanos, de anestesistas y los tetras son necesitados en el mundo. Y esto es una estadística que ya tiene por lo menos año y medio, 2 años. El número es, lo más seguro, mucho peor. Sabemos que en el año 30, en el 2030, se espera que haya un déficit de cirujanos de casi 15 millones. ¿Cómo nosotros podemos compensar eso? Es un problema grave y es un problema que hay que atacar realmente. Las causas quirúrgicas matan casi a 20 millones de pacientes por año. 20 millones. Eso es casi más que las muertes causadas por paludismo, por malaria, por tuberculosis, por sida. Es un problema muy, muy grave. Zonas de guerra, zonas de desastre, zonas de refugiados, zonas donde la salud es algo que no existe. El cuidado a la salud no existe. Hay países, sobre todo en el continente africano, pero me atrevería a decir también que en ciertas partes del continente latinoamericano o de Latinoamérica, un cirujano por casi 100.000 habitantes. Y recuerde que ese cirujano, lo más seguro es que uno está en una zona rural, está en una zona urbana. Entonces, hay grandes proporciones. La idea que uno tiene de un hospital, de una sala de emergencia, de una sala de quirófano, es completamente a la realidad en casi gran parte del mundo. Una foto que me entristece, veo una foto en Venezuela, uno de los países más ricos del mundo. Una sala de emergencia. Es una zona de guerra, de desastre. Hay que improvisar, hay que ser creativo. Hay unos pacientes que tienen fracturas y la única forma de hacer la extracción, pues es habilitando ahí un peso con botellas de Coca-Cola, de lo que sea. La creatividad de lo humano, como dicen, la necesidad es la madre de la invención. Así pasa, así pasa en muchas ocasiones. Para mí, el peor problema que tiene la salud hoy en día es la falta del factor humano. El factor humano, hemos perdido esa conectividad entre el paciente y el proveedor de salud, el cirujano, el médico. Yo pienso que la tecnología se usa inteligentemente. La tecnología puede llevarnos a innovar, a hacer las cosas diferentes. La tecnología puede ayudarnos a, de cierta manera, destruir creativamente, como dice el doctor Eric Topol, T-O-P-O-L, Eric Topol, un libro, varios libros que les recomiendo. Disrupción del sistema, del paradigma que tenemos actualmente. Tener creatividad, hacer las cosas de una manera creativa y disruptiva. Una vez dijo Nicolás Negroponte, el fundador del MIT Media Lab, cuando fue a Venezuela, los venezolanos éramos, 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 teníamos un irrespeto honesto por la disrupción. O no por la disrupción, por la regulación. Es decir, que nos gustaba, de cierta manera, romper las reglas, pero de una manera educada, de una manera honesta. Y este tema de la ciencia robótica, por ejemplo, es estándar ya, hay miles de robots y da Vinci. Quiero enseñarles, fíjense, el robot comparado con esto. El robot que cuesta un millón, dos millones de dólares, comparado con este dispositivo de la Universidad de Michigan, que se llama Flexdex, que cuesta como 400, 500 dólares. La innovación, la creatividad, de obtener el beneficio de la cirugía robótica, que es tener un aparato mínimo invasivo, un aparato laparoscópico, con los grados de movilidad que tiene la muñeca humana. Para mí esto es creatividad real. Creatividad que nos lleva a mejorar lo que hacemos, pero de una manera inteligente, utilizando la tecnología de una manera inteligente, sin tener que gastar dos millones de dólares en una máquina robótica, en un sistema de la Vinci. Este video creo que lo vean un poquito. Entonces ellos lo que hicieron fue conectar el dispositivo creado por ellos, diseñado por ellos, impreso por ellos en 3D, y conectan el teléfono a la cámara laparoscópica, y lo conectan a un Apple TV a través de Bluetooth. Como no hay torres, son muy difíciles de conseguir y de mantener, las torres de la laparoscópica, de la cirugía laparoscópica, ellos inventaron este sistema para poder hacer cirugía laparoscópica con un teléfono celular, un teléfono inteligente, que todo el mundo lo tiene. La tecnología está avanzando de una manera rápida, de una manera increíble. Este es el mundial, el último mundial de fútbol en el año 16. Este muchacho que dio la primera patada del mundial, fue un muchacho que estaba cuadraplejo. Fíjense, como la tecnología avanza de tal manera, que este muchacho, sin tener una conexión física entre su actividad cerebral y este exoesqueleto, él pudo dar esa patada. Estamos llegando a un nivel de tecnología que es casi rayando en lo que es magia. Voy a enseñar otro video aquí próximo. Esta compañía que se llama Neuroville, de la Universidad de Michigan, puede conectar la actividad encefalográfica, eléctrica, cerebral, sin ningún tipo de cableado a un aparato, un dispositivo como ese carrito que vieron ahí. Imagínense el potencial de eso para rehabilitación. Imagínense el potencial de eso para telecinear. Este sistema se llama Clarios. Es un aparato de ultrasonido completamente portátil, sin cables de ningún tipo, que nos permite usar la ecocardiografía como un estetoscopio. Yo lo tengo en el bolsillo de mi bata continuamente y sin tener ninguna conexión física con mi pantalla de mi propio teléfono celular, puedo hacer un ultrasonido cuando lo necesite. En un sitio de accidente, el ultrasonido proporciona la información crítica que necesito para hacer la decisión correcta. De eso se trata, de la disrupción creativa. Quiero enseñarles estos ejemplos para que ustedes vieran cómo hay cosas tan increíblemente mágicas por ahí que de verdad que cuando uno ve cómo se hace la medicina, la cirugía, en la mayor parte del mundo, lo que da es vergüenza, lo que da es lástima. Por eso pienso que hay que de verdad pensar de una manera fuera de la caja, out of the box, como dicen los americanos. Me parece que es importantísimo. Fíjense en el año 73, cuando Martin Cooper inventó, digamos, el teléfono celular, un teléfono que pesa casi que dos kilos y medio, y solo podía hacer llamadas. A donde hemos llegado ahora, a una cultura que depende del teléfono celular, del teléfono inteligente. Hemos cambiado hasta la manera como nos paramos, a la manera como interactuamos unos con otros. Teléfonos que no solo están ahorita en los países industrializados o en vías de desarrollo, sino en países subdesarrollados, países donde no tienen, de repente, toalets o pocetas o agua o cepillos de diente, pero tienen teléfonos celulares, tienen teléfonos inteligentes. Es una prueba de concepto. Hicimos utilizando un teléfono celular para hacer consultas de trauma remontas. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Espero que tengas una visión con trauma de cabeza. ¿Cómo puedo ayudarte? Sí, Fletcher se fue golpeado en la cabeza con el béisbol. Entonces, cuando el teléfono iPhone 4 salió y yo podía comunicarme con mi casa en Venezuela, desde aquí de los Estados Unidos, por video en cualquier momento que yo quisiera, siempre y cuando hubiera conectividad, yo dije, ¿por qué nosotros tenemos que hacer telemedicina aquí en Maine utilizando sistemas que cuestan miles de miles de dólares, cuando podemos hacerlo con un teléfono celular que vale pocos cientos de dólares, que si se daña, pues, se repara o se cambia. Entonces, esta prueba de concepto fue una de las primeras charlas que yo hice de TEDx. Hemos llegado lejos, desde este sistema a el iPhone X que tenemos ahorita, que es un iPhone que, bueno, que tiene tecnologías que todavía ni siquiera hemos imaginado cómo poder utilizarlas en medicina. El iPhone X ya se está hablando de cómo este sistema de reconocimiento de cara puede inclusive ver si la persona tiene disfunción psicológica o disfunción psiquiátrica, o si el paciente tiene dolor o no tiene dolor, solo por el análisis de la cara que la plataforma. Es una revolución. No es la evolución, yo diría, forzada de las cosas, sino la evolución natural. Una palabra revolución, siendo venezolano, no me gusta mucho. Por eso lo llamo revolución con R pequeña y es la evolución de la tecnología, la evolución natural. Cómo pasamos de computadoras gigantescas a computadoras cada vez más pequeñas hasta algo como esta computadora Google Glass que puede revolucionar la manera que estamos haciendo las cosas. Todo está evolucionando. Carbon Health es una compañía situada en los Estados Unidos. que básicamente todo el proceso, desde enfermarse hasta recuperarse, se hace a través del uso de tecnologías como teléfono celular, tecnologías wireless con un app, con cantidad de monitores que pueden evaluar, wearables que pueden evaluar tu ritmo cardíaco, tu presión arterial, utilizando las tecnologías más avanzadas, pero simples y accesibles al público en general para mejorar todo lo que es el proceso de salud. Esto nos lleva a lo que se llama realidad virtual, BR, en sus siglas en inglés, la realidad aumentada, la realidad mixta, lo que se llama la computación espacial. La computación ha pasado, digamos, por cuatro etapas. La primera etapa era la etapa del carácter, del MS-2. Después vino la etapa gráfica. Después vino la etapa del toque, de la tableta, del teléfono inteligente. Hasta lo que tenemos ahorita, es la computación espacial, del espacio, donde la pantalla de computación está situada en el espacio ni siquiera geográfico, sino en el espacio como tal, y nos permite, de cierta manera, interactuar con este mundo digital. Esto lo hemos visto en películas, no se acuerdan de esta película, Minority Report, donde sin toque alguno, a través de gestos, uno puede manipular, pues, toda la imagen digital, toda la data. Esto no es ciencia ficción, esta película es vieja, tiene muchos años. Yo siempre digo que Hollywood avanza mucho más rápido que la tecnología real. Siempre Hollywood predice, por unos 10 años, con unos 10 años de antepasación, a dónde va a ir la tecnología. Y así es. Fíjense, este es Tony Stark manipulando toda la data digital con sus propias manos. Este tiene su estilo de Hollywood. Pero esto pasa, esto lo podemos hacer actualmente. Esto yo lo hago, y muchos otros cirujanos, muchos otros médicos lo hacen, utilizando la tecnología inteligentemente para interactuar con esa data. Imagínense la posibilidad de utilizar data anatómica, data radiológica, sin tener que estar pegada a una computadora, en una imagen de dos dedos. Eso nos lleva al HoloLens, que posiblemente ustedes lo conocen. HoloLens, pues, es una herramienta fantástica, que crea hologramas, hologramas en frente de nosotros, y nos permite interactuar con esos hologramas. Entonces, imagínense cómo era esta tecnología hace muchos años. Este es en MIT, el primer lente de realidad aumentada. Pesaba tanto que había que suspenderlo. Ahora tenemos estos lentes que no pesan prácticamente casi nada. Entonces, son tecnologías que uno usa ahorita, de cierta manera, casi a diario. Usan, utilizan inteligentemente para tener una mejor exposición a lo que es la anatomía. Una compañía en alemán. Welcome to Insight Heart. My name is Annie. I'm super excited to give you an insight into the human heart. Choose from different conditions and see the effects right away on the hologram. You can also scale, rotate, and change the position of the hologram. All available voice commands are on the right panel. You can explore the visual effect of arterial hypertension by saying condition 3. Esta compañía se llama Medivis. Medivis utiliza HoloLens con el mismo propósito. Para aprender medicina, para aprender anatomía. para simular procedimientos, para diagnosticar, donde imágenes reales radiológicas de tomografías, de resonancia, pueden verse de una manera como nunca las habíamos visto antes. En un sistema montado en la frente, en un HoloLens o otra, en lentes inteligentes similares. Pero no solo eso, la terapéutica también aplica aquí cómo esta compañía de cierta manera puede involucrar esta plataforma para crear para crear una forma diferente de hacer la cirugía. Esta compañía se llama Surgical Theater. Pone una resonancia magnética, un angiogramma de resonancia magnética en el óculos y uno puede sumergirse en la anatomía del paciente y crear un mapa mental que es muy diferente al mapa mental que uno hace antes de una cirugía revisando una pantalla plana, una pantalla en 2D. Pero el potencial es ilimitado. Es el llevar la imaginación a un punto diferente. Fíjense la telemedicina, por ejemplo, nosotros tenemos cámaras y pantallas en nuestra sala de emergencia, tenemos cámaras portátiles. Nos podemos conectar a cualquiera de las 17 zonas que cubrimos nosotros en este hospital. Ustedes ven la cámara encima de la computadora, pero eso no tiene sentido. No tiene sentido porque ahorita lo podemos hacer de una manera mucho más móvil. Esta compañía se llama AESO. AESO tiene una plataforma que se llama Thrive y Thrive nos permite hacer telemedicina creando avatars, creando hologramas hologramas que en tiempo real pueden interactuar con la data en un salón espacial común, holográfico, una realidad aumentada, una realidad holográfica conectando una persona físicamente en varios continentes, por ejemplo, pero interactuando y estás viendo el avatar de esa persona, esa persona está hablando contigo y está interactuando con las imágenes que tú tienes, por ejemplo, en el quirófano, abriendo una radiografía, dándole otra posibilidad, otro potencial a la colectiva colaboración, una interconsulta a través de telemedicina utilizando avatares en realidad aumentada. Es algo de verdad que es fascinante. Imagínense si además de eso nosotros podemos utilizar tecnologías que nos permitan manipular esa realidad aumentada cirugía a distancia, fíjense lo que hace Proximia, Proximia es una plataforma realmente fascinante, sencilla, reproducible, sin límites de dónde se puede utilizar, mejorando el acceso a la salud, teniendo un cirujano que consulte contigo a distancia y te ayude durante una cirugía sin estar presente y te ayude. Proximia es una compañía telehealth augmented reality company. Nos proporcionamos tools para los médicos para que los nos acompañe para que los denguez de calidad de calidad de la salud para los pacientes. y el impacto que tiene profesionalmente para nosotros como cirujanos plásticos es poder aprender esa técnica pero guiados de la mano con cirujanos que están en ese momento. de la salud de la salud de la salud We came up with the augmented reality telehealth Technique bringing in a video, audio, virtual reality in one platform to make two doctors cross-reference ideas, cross-reference skills. During the course of the procedure I can put my hands or instruments into their surgical field to show maybe more efficient ways of doing surgical steps. If you build a platform so flexible you can use it anywhere all we need is internet connection could be overwired could be wireless could be 3G 4G network if you have a smart mobile device a phone or tablet you have internet connection connected to the platform If we can design and work together on something so detailed and so anatomically challenging and we're able to be successful here the potential applications for this I think are limitless This technology is going to change the way we deliver healthcare around the world A través de un sistema de realidad aumentada la mano del cirujano puede ser presentada a distancia virtualmente en la sala de operación donde se necesita esa guía específica del cirujano el cirujano puede estar en otro continente y el cirujano que necesita de la guía del cirujano experto está viendo la mano del cirujano en su campo quirúrgico en realidad aumentada y es tecnologías como ARKit que es la nueva tecnología regulamentada de Apple te las enseño aquí otra vez otra vez de Insight Heart como es algo fascinante para poder bienvenido a Insight Heart hola mi nombre es Annie estoy súper emocionada de darles un insight into el corazón escolta de diferentes condiciones y ve los efectos de pronto en el corazón y ahora disfruta explorando el corazón yo le enseñé esto a un paciente mío y por fin la viejita me dice por fin pude entender lo que era la fibrilación auricular con un teléfono en la mano lo firme en el quirófano hace poquito lo que quería enseñar es como de cierta manera es tan de fácil acceso tener un teléfono inteligente tener una aplicación que es casi gratis y uno poder aprender casi igual que teniendo un corazón o unos pulmones en tu propia mano en el quirófano utilizando la tecnología de nuevo de manera inteligente para aprender mejor medicina ese latido del corazón puede inclusive conectarlo con un teléfono Apple Watch y ver representado en ese corazón holográfico en esa realidad aumentada enfrente tuyo puedes ver tu propio ritmo cardíaco tenés el potencial de eso además de eso puedes ver tu electrocardiograma tenemos a LiveCore que es una plataforma que se conecta ahorita con el teléfono el Apple Watch y tú puedes ver un electrocardiograma y puedes decirle al reloj qué síntomas qué síntomas tienes cuando el trazado electrocardiográfico es anormal en realidad de nuevo el potencial es grande el potencial es sin límite solo limitado por nuestra creatividad imagínense conectando wearables diferentes plataformas para medir el ritmo cardíaco para medir el ritmo respiratorio para medir la actividad electroencefalográfica a una plataforma de realidad aumentada como ese corazón de InsideHack imagínense teniendo esa representación de la actividad cardíaca ahí imagínense teniendo la representación de la actividad electroencefalográfica en ese cerebro dando vueltas enfrente tuyo por la actividad respiratoria en unos pulmones que en realidad aumenta de nuevo la tecnología no tiene límite solo depende de nosotros cómo utilizamos esa tecnología dándole un uso inteligente y haciéndonos mejores médicos mejores proveedores de salud mejores maestros y profesores al final mejores humanos lo voy a dejar con esta lámina aquí que me parece bueno en realidad que representa un poco de lo que está hablando tecnología y el valor humano que es tan importante el factor humano que hemos perdido en salud muchas gracias a todos y el valor que es tan importante Gracias por ver el video.